Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ha subido la marea y construí la paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y entrometría entre las piedras de chipiona en el faro y cuando entré en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir ¡Arran! ¡Habria subido la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi mamá, a la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba ahorita a la paella a lo mejor está en el barco ese, en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no traba el mal a la cocina ya borré sin la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya borrecí la playa ay, ya borre los dos ya está, Jesús, no es para tanto así yo no quiero arroz, Jesús yo no quiero arroz ni en chino vamos ay, 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 ay ay